Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillato y estamos aquí en Ender Lilies, continuando justo donde lo dejamos, los he grabado seguidos porque me apetece jugar Voy a ir primero aquí porque creo que hay algo, donde las ratas asquerosas estas de mierda O sea, probablemente hay un atajo y aparte probablemente haya algo, bueno pues no había nada, o sea nada de secretos Yo no sé dónde están, yo no entiendo, o sea los secretos, será como el Yoshi's Island que están como absurdamente bien escondidos, pero no sé, no estoy cogiendo ninguno Bueno ya probablemente aquí haya un boss, así que vamos a ver con quién tenemos que pegarnos, si es que hay que pegarse con alguien Yo probablemente porque sí, el nivel entero era esto, o sea sí, esto es lo más alto ¿Qué hace un campo de flores en este lugar? Venga, a ver Ese caballero Caballero loco, Wolf Vale, es rápido Bien hecho Bien hecho Oh La esquiva sin querer No No Vale, 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 vale Tiene que pagar esos ataques a distancia a jodidillos Joder, regresa a ganar su animación, tío Tiene que pagar esos ataques a este lugar Vale, eso no tiene rango Eso hay que pillar el tiempo y ya está No parece muy complicado Pillar el tiempo, digo El combate está bastante bien Ese ataque es Se ha venido arriba Está enfadado Se hace un combate sin saltar Estamos yendo los dos a la misma Bueno, él salta a veces Pero yo no Ah, 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 ah Ay, claro, vale Vale Tiene algunos ataques jodidillos No es un juego No es un juego fácil, eh Es bastante desafiante Creo que en algunos puntos El Holmance es más fácil Esta la uso poquísimo Ahí, qué mal Hijo de puta Cuando hace dos seguidas No Vale, bueno, eso puedo hacer La segunda fase no es tan jodida Se ha sido muy bien, ¿eh? Vale, eso lo podemos calcular ¿Por qué no he podido poner a la Y? No, loco Me he despistado Quería ponerle la Y antes y estaba pensando en eso Es un buen boss, ¿eh? Me gusta bastante Todos son humanoides No hemos enfrentado a ninguna bestia Todos son... Tin, 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 tin Es que estoy tardísimo Ah, la segunda No, hombre, no Ay, la segunda Ay, castiga, castiga, castiga No, la segunda Y esquiva hacia la que no era ¿Me da tiempo de pasarle la segunda? Es que creo que no Pegaba dos hostias muy cercanas Encima no te lleves No te lleves golpes gratis De estar cerca de él Loco No está ya ¡La segunda! Castiga, 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 castiga Vale Castigamos ¡Ay! ¡Me ha dado, en serio! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Qué rápido va llegando al no progreso, eh! Lo he estado haciendo súper bien O sea, os dije que ayer... Bueno, no os lo he dicho Ayer jugué Slade Spire La primera Mi primera partida de todas Llegué hasta el final Me lo pasé Me lo pasé a la primera Súper orgulloso de mí mismo ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Y, por favor se va a ver! ¡No! 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 Me he curado porque me daba miedo Parry Parry mola porque me sale sin querer y mola Hijo de tu putisima madre La segunda Bueno Estoy imbécil por algún modo Estoy gilipollas No es difícil pero Tiene cosas como que me estampo contra él O cuando hace la segunda Lo que yo llamo la segunda, que es esa segunda Que no esquivo Cuando hace la segunda O cuando me choco contra él es cuando más daño me hace El resto No tiene nada Hay que suponer que siempre va a hacer la segunda Aunque no la haga Yo creo que en esta fase las distancias le sientan muy mal A este señor ¿Allá? Joder No hombre, no 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 le había visto Que ataque estaba haciendo Veo que los petardos Los petardos De la bruja Desestabilizan más que Más que el martillo Entonces por eso Antes le he pegado un montón de esto Y le he desestabilizado Pero ahora como le está dando cuerpo a cuerpo No le No se ha desestabilizado hasta la segunda fase Hijo de tu putísima madre Oye Comeme los hue... Me voy a suicidar Mátame, andas Gracias Ni lo... Ni lo... Ni pretendo que haya salido eso bien Puto caballero loco, eh ¿Cómo está? ¡No! ¡Qué ganas de no usarte en combate! O vas a ser una mierda ¿Puedes dejar de pegarme? Ya no paso ni la primera fase Super animada Super animada ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Pero qué dices? ¡Es que sí, gilipollas! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que está de putísima coña, loco! Si te intentas curar, te castiga una barbaridad. No puedes estar lejos. ¡Ah! 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 Me gusta un montón eso, ¿eh? Cuando me sale bien. Eso es fácil de baitearlo. No me ha tocado, ¿eh? Primera fase sin un toque. ¿Qué intentas? Bueno, pues te ha salido. Cómo te puto odio cuando haces eso, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No me des, ¿eh? Me ha dado. ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡No! Vale, 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 vale. Una curita. ¡No! ¡Uf! Vale, vale, vale. Vale, vale. Medimos, medimos, ¿eh? Medimos, medimos, medimos. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, te vayas! ¡Desgraciado! De estos putos cojones. Y encima tenía una curita. Todavía tenía una curita. No sé por qué no la he gastado. ¿Por qué no podía? ¿Por qué tenía una curita? ¿Me quedaba una curita? No sabía que me quedaba una curita. Había visto una curita. ¿Por qué me quedaba una curita? Porque en la tercera fase no te puedes curar. Cuando le tumbo, le pego la I. Le aprovecho para curar. Me la ha quitado todo al final, o sea. Joder, pero he hecho una segunda fase tremenda, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué putísimo asco cuando me pega el primer golpe, eh! Y es solo culpa mía. El primero es solo mía. Vale. Más o menos pillo el tiempo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! La verdad es que no quería hacer eso. ¡No! ¡Pero me lo he comido de bocas! ¡Seré subnormal! ¡Ay, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Es que otra vez! ¡Es que soy gilipollas! ¡No sé medir una distancia métrica! ¡Es que está súper evidente y me lo como! 20 minutos llevamos, ¿eh? ¡Si me lo voy a... ¡Si te voy a matar! ¡Si es que lo sabes! ¡Si es que es evidente! ¡Nígana! ¡Que no me pegues mi primer golpe! Estoy por dejarme matar. Bueno, ya. Me puedo hacer así. Tendría que haber un botón. El botón R. Creo que en el Binding of Isaac de... En el juego de MSB de Binding of Isaac han añadido la carta R. Que lo que hace es que es... Todo el mundo pierde todas sus almas. Al principio solo tiene como 3 ataques, ¿eh? No, no tiene más. Sí, solo tiene esos dos. Solo tiene... Golpe, golpe... O golpe, golpe salto. Golpe, golpe... Y castigo. Golpe, golpe... Y aquí, salto. La primera fase es muy baiteable. Está bien. Si me diera tiempo le pondría hasta el veneno, pero no me va a dar tiempo. Y en la segunda solo añade el S. El lanzar un no sé qué de fuego y la cruzada. Ahora al hacer la cruzada... Se está alejando para hacer la cruzada. Sí, gilipollas. Mira, la carga no me la he hecho antes. Pero sí, la carga también la tiene en la primera fase. Y ahora ya... Tiene sus mierdas. A que me la como. ¿Cómo me la he comido? No, soy gilipollas. No me puedo creer lo que acaba de pasar, eh. ¡No, ha hecho dos seguidas! No hagas dos seguidas. ¡No me lo puedo creer! ¡Curita! ¡Sí! A tu puta casa. Me quedaba muy poco como para arriesgarme a pegarle. Yo le tiro a pelotillas y ya está. ¡El campo! ¡El campo de flores! ¡Es para ella! Ahora su historia será súper trágica y triste. Pero bueno, ¿cómo te he matado? La batalla de Fuerte fue la más larga y cruenta del reino. Pese a tratar de todas las hordes impuras y proteger el reino debe ser egocijada. Ahora estamos atrapados en nuestros cuerpos inmortales. Igual que los impuros. Claro, si había tantos impuros... Pensaba en morir en el campo de batalla. Pero ahora ni puedo morir. O sea, como que... Había un reino de un campo de flores en el suelo cubierto de nieve. La oncella blanca de la fuente me suena el nombre de esas flores. Yo, que no conocía más que la guerra, aprendí tanto de la oncella blanca. Hacía mucho que no hablaba con nadie, así que conseguía hacerme entender. No conseguía hacerme entender. Se reía de mi dificultad al hablar, pero nunca me hacía sentir mal. Quizá no la vuelva a ver cuando la guerra termine. O sea, los caballeros estos se hicieron inmortales para poder derrotar a todos los impuros que había. Y claro, entonces, al ser inmortales, no son mejores que los impuros. La anciana blanca de la fuente me dijo que le gustaba este jardín. Si nos encontráramos, sé que le alegaría un poco volver a ver esas flores. La anciana blanca será el boss final y estará más corrupta que nada. ¡Ah, en serio! ¡Anda! ¡Qué guapo! ¿Ves? Ha faltado aún este de movimiento. El campo de flores que juraste proteger ya está consumido por la impureza. Y sin embargo, me sigue pareciendo de una belleza incomparable. Lo he desbloqueado. Muerte heroica. ¡Oh! Sí que aquel caballero la estaba protegiendo. O sea, había un montón de doncillas blancas entonces. Carta de doncea blanca del fuerte. La vida en este lugar tan frío es un tanto dura, pero sigue siendo mejor que estos oscuros laboratorios. Aquí me hice amiga de un señor llamado Ull. Aleja a Cate las órdenes de Julius, por lo que apenas salía de paseo. Estarán bien las demás doncillas que han escapado. Quieren tener que hablar con exponencia con ellas. Así que espero que esto sirva de práctica. Me sorprende que siendo todas las doncillas iguales, ninguna te... Ninguna te reconozca. O sea, ninguno de estos... Bueno, están corrompidos, yo que sé. Probablemente él mató a la otra doncilla blanca. Vale, a ver. Pues entonces, ahora que tenemos... Uh, a ver. Nivel 3. Claro, pasa una cosa. Escopetazo, eh. No me gusta, pero... Me gusta el martillito. Voy a parar aquí. Oh, nada, bueno. No sé si es lo que no. A ver. Ahora podríamos empezar a mirar mierda. No, pero... Vamos a cualquier mierda de acuerdo a estos. Que habrá 80.000 polladas. Eh, un momento. Ahora puedo ir aquí, ¿verdad? No, o aquí. Aquí. A ver. Ahora podemos subir en vertical. Claro. Claro. Claro, es que ahora... Mmm... No nos falta eso. ¿Cuánta vida tiene esta gente? No me había dado cuenta que se inventaban un ataque. Oye, va a ser vosotras, eh. Oye, va hasta ya, eh. Ah, pero bueno. Ah, pero bueno. Ah, vale. Ah, vale. Viva Bueno, el líder, utilizo un cuchillo con cadenas para atacar a los enemigos adecentes Después cambia su dirección, se puso a flecha de direccionar Bueno, adivina quién no se va a poner esto Puta mierda Ahora tengo que volver Voy por arriba Puede ser, que sea por ahí Porque tendría sentido Ah, pero no se puede Ah, no se puede subir por aquí Bueno, entonces Que no me la voy a poner Por ahí a lo mejor Me imagino que ahora sí que habrá como mil caminos Esta era la mejor canción Pero espera, aquí había pared Aquí estaba esto Pero aquí no hay pared Aún me faltan movimientos Aún me faltan cosas De, de, de movimientos Aún me quedan Qué flipados, ¿no? No he llegado Pero no he llegado porque no llego No he llegado porque me he equivocado Porque he fallado Ojo sí que llego, ¿eh? No No llegas Esto no se puede escalar Pero, pero vamos a ver Por favor Cuántos movimientos Quedan Cuántas polladas Más puedo hacer Es que Es que no me No me renta en absoluto Hacer backtracking, ¿eh? Porque no No tengo ni idea De qué cosas Puedo hacer nuevas No lo sé ¿Qué hago ahora? Puedo ir por ahí ahora Ahí a la izquierda No hemos liberado Ni una sola alma En esta parte Aquí no hay nada, ¿no? Solo Eh, ¿esto dónde lleva? ¿Hasta allá? Madre mía ¿Dónde está? Ah, ah El otro lado del puente Claro Eso me interesa verlo Claro, aquí estará Ah, la palanca Acá, la palanca que a esto lo dan de base en más que tiene sentido, pero vaya ahí está como puede ser que me queden cosas en este sitio, que no hay nada que está vacío eso no hay mierda de esta ¿vas en serio? ahí arriba ¿qué pasa? en cada sala tiene que haber 12 cosas nuevas que necesitas para hacer backtracking cada zona requiere 12 habilidades para que sea útil ¿pero vas en serio? tampoco entiendo atajo como este teniendo en cuenta que da igual porque nunca vas a pasar por ese camino te puedes estar transportado donde te dé la gana en cualquier momento, nunca vas a tener que hacer ese camino ahora hago más daño en el en el aire ah, esto es un boss ¿what? ¿por qué no puedo? ah, porque no la tengo cargada porque se te da día cargada esta principal vaya vaya a tu casa si esto es para coleccionar esto no es que lo vaya a usar en absoluto mira el pelo como lo tiene ella ahora decadente prendía recta y perfora con la espada a los enemigos que están delante tras la batalla del fuerte el mago hereje y sus ayudantes dieron un y sí supuestamente hiburizante los caballeros de fuertes gemelos después del video mortal que lo bebieron se transformaron en impuros alados liberadora más aún logro abajo me muero ah, es que no hay un abajo es que no hay arriba ¿por qué me faltan 80 habilidades? hay una habilidad que sea volar y ya está y simplemente vuelas porque no entiendo ¿eh? ¿y dónde voy yo? ¿y dónde pollas voy yo ahora? es que tengo que buscar un sitio no sé me va a quitar al arquero ¿cómo va esto? una mierda bueno, a ver, no sé a lo mejor es la postia pero ¿qué hay? ¿dónde voy yo ahora? no lo sé ahí ¿ah? pues sí que había sí a ver, cómo se va full aquí a la derecha me cago en mi madre fíjense en algún sitio súper para atrás por aquí puede ser joder no estoy para esto ¿eh? ah, pues sí oh, mierda nota Irene 1 hoy me ha pasado algo que me ha hecho muy feliz he visto a Frisia por primera vez en mucho tiempo y realmente ha estado en cama debido a los efectos negativos de la purificación no puedo creerme que la hayan sido aislado en un lugar así no trataban como un paciente sino como un experimento tampoco pudiera verla sin máscara desconozco hasta cuando estará ahí pero aún así quiero estar a su lado todo lo posible pues estará sintiéndose muy sola oh, gema de amuleto puntos 20 de máximo más 20 tobillera mágica procede muy bien y carrera aumenta ligeramente nota Irene 2 ah, solo tenemos la 3 hoy Frisia me ha dado el collar que regaló su madre y que tanto asesoraba tiene incrustado una piedra mágica y se lo conoce como el artefacto custodio parece que se la piedra se hizo añicos al purificar al rey impuro lamento admitirlo pero que hoy se me ha dado difícil repararle de sola tendré que hacer eso sabré infeliz de Faden bueno tampoco estoy triste no ha estado mal a entrar aquí vamos aquí abajo ay, no calla hombre pesado no quiero quiero ir hacia abajo ah, vale puedo ir hacia abajo ah, ahí está ah, no, no puedo ¿verdad? porque no puedo llegar ahí todavía hay un super salto vertical que no tenemos pero ahí abajo no puedo ir ¿no? porque estaba lo del veneno a ver puede ser que sea está mola pero que tiene uh, 3 ranuras decide movimiento de carrera ah, no me la voy a poner porque estoy acostumbrado a este movimiento que tengo ya a ver vamos a intentar ir aquí anda caminos que nunca había recorrido porque sí tienen vida ah ratas ratas que no ponen de un golpe ojalá tener luz estaría precioso ostras tú no veo nada no se ve nada pero nada dios las ratas de mierda tú bueno pues habrá que meterse en este puto infierno un momento vale vale no digo si no ojalá ver algo eh ay pero de dónde sales tú porque tenéis que ser invisibles todos no entiendo me enfado te voy a matar ah como no no he esperado otra cosa jodin parece que he llegado al puto infierno es que claro el problema es si es difícil vale pero si no mola jugarlo si es una zona oscura que no mola porque ha reaparecido el desgraciado ese aquí no hay nada bueno aquí no hay nada bueno ahora celdas en las que no haya nada como le gusta a los rogueles hay que hacer esto ¿eh? lo de ¿está cerrado? ah no no está cerrado es que madre mía ya lo estoy viendo ya ahí está ese es un hijo de puta ah ¿te parece bonito esto? eso es lo que hace gritar es una versión del chino de todo lo que hemos estado enfrentando hasta ahora esto otro 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 que no me molaría purificar otro que por mí se puede pudrir en el infierno experimento oculto usadas hijas experimento oculto te protege el ataque durante un instante si usas junto desde que te ataquen puedes juntar un tatáter va un otro parry antes conocido como un ladrón noble posolías a intrépido y desenvuelto tras su arresto fue enviado al área prohibida como sujeto de experimentos aunque solía evitar los ocultados en una vasija es que me dirás ay ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque envenenas sitios al azar no hombre no no me digas más tú eres inmune no me gusta no hombre no bueno no obviamente poco había que hacer que poco me gusta esta mazmorra aquí ¿cómo llegamos? ah claro aquí te fue a través de las minas que conveniente este juego es putísimamente largo me encanta esa joder esperaba 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 corto no sé por qué pero ¿cuánto me duró el holo? ¿no? ¿20 horas? se puede ir bueno no lo sé no llevo no llevo tampoco llevo a ver llevo bastante jugado llevo 6 horas 7 o 8 horas creo que va a estar en el punto perfecto para gustarme mucho ¿podéis no teletransportaros? gracias no o sea me gustaría que no procedierais a bueno no puedo entrar por ahí pero ¿cómo dais tanto asco? de verdad todos los enemigos dan un asco que te cagas no me apetece luchar contra ninguno es que claro oscuridad absoluta nada que que te indique nada vaya joder lo malo son las ratas ¿eh? nada es que claro como a pesar de haber cogido esto todavía todavía no hay nada todavía quedan cosas no me quedan curaciones me voy a morir me voy a matar esa rata hay un momento perfecto para usar esto no sé no sé por qué estaba Juan o sea no sé por qué estaba aquí todavía supongo que porque quería mejor encontrar algo porque todavía sigue en azul todo todo está en azul siempre vamos por abajo ahora es como la quinta vez que pasa esto mismo fomento el libro prohibido no pocas veces se han probado técnicas mágicas de transmutación en fin de crear vida creación de seres artificiales introdujimos el alma en el cuerpo de un bebé para imbuir la energía vital su mente aquello con lo que contaba su cuerpo sigue siendo la de un bebé así será posible crear poderes creación de piedras y tierras sintientes que te vayas a tomar por el culo joder vale problema ¿cómo pasó ahí dentro? estos no tienen nada de consistencia al menos porque claro esto me tira abajo pero aquí no puedo pasar tiene que ser por abajo entonces un momento me ha parecido ver sí eso era exactamente lo que quería hacer ay mi madre ¡ay! no soy inmortales ya lo sabemos sí eso justo eso sí que lo quería hacer apuesta bueno no sé si aquí hay algo pero me da igual yo voy a seguir avanzando no te mates vale a ver no te mates por favor 54 minutos no vas a ser mucho más de hecho oh bueno espera hay un descanso está en verde ¿no? así que hay bueno pues hay que continuar por estas cloacas que tenemos al pote ese bueno no sé por qué esta es bueno claro no sé por qué eso es para farmear bueno lo voy a poner porque no no total para no tenerlo ¿qué hacía esto? uff bueno me gusta más y esto nada oh hay nada siempre siempre me equivoco ah mira bueno claro pero prefiero llegar a este a tope ahora que ya sé no tengo alma no sé que es una alma antigua pero no tengo ninguna y de sedimentos bueno es que no sé si voy a llegar es que es eso ¿no? pero mínimo una vez tendrías que llegar ¿no? o sea el juego debería ser capaz de darte mínimo una habilidad a tope no no tiene como sentido eso oh agua es un nivel marino todo este ¿verdad? es un divertidísimo nivel marino ah chincharrabiño vamos a ver que hay como malo eh ah vale purificaremos algún día un pez de mierda a estos bueno eso tenía que pasar ya sé dejarlo aquí no apetece jugar mucho más ya le he dado bastante otro día más ala un saludo a todos y hasta la próxima hasta luego